Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en GTA V Roleplay Hoy amigos acompañados de la mejor comunidad de aquí, claro que si, estamos por aquí con absolutamente todos en vivo y en directo Y recuerden que ustedes pueden participar también en estos directos, nada más lo único que tienen que hacer es irme a seguir abajo en la descripción del video Y por aquí en pantalla también les va a estar apareciendo hoy con más rolcito amigos, yo les pido disculpas Yo sé que tenemos un poquito el video del mombazú, el mombazú amigos se volvió un poquito complicado por el tema de farmear dinero Pero lo vamos a traer y lo vamos a hacer hasta el final, quiero que eso les quede muy claro Pero antes tengo que detrás de cámaras estar farmeando, 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 así que vale amigos, ahí estamos, estamos en esa, estamos en la jugada Así que nada amigos, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones si eres completamente nuevo en este canal No les diré de qué vamos a hacer el día de hoy porque todo es completamente incierto, yo les digo una cosa y terminamos haciendo otra Ya saben amigos, denle like, la idea es que estos videos lleguen a mil likes, ¿por qué caracos no llegan a mil likes? Es mi pregunta, si tanto les gusta, ¿por qué no veo apoyo con los likes? Ahí les dejo esa tarea Aló Desbaratado, llegue a la ubicación que le mandé Ojalá tenga comida, por favor, desbaratado, desbaratado No, no tengo No, desbaratado, entonces lléveme a un restaurante, pero rápido, pero llegue ya, desbaratado Y la fonda no está abierta No, papi, me va a tocar que echar ese man, voy a llamar, voy a llamar a ver Sí, pues si algo yo le tengo a alguien, ¿listo? Que si es activo todos los días Sí, breve Sí, sí Pero está en la ciudad Sí, él está ahorita mismo en la ciudad Listo mano, de una, R, 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 llegue acá, llegue acá Hágalo ¿Aló, Óscar? Desbaratado, pero ¿y entonces cuánto tiempo? Man, mano, espere que estoy, me están disparando ¿Cómo así? Dios mío, estoy en un operativo donde, Dios mío, toda la policía está aquí, ahí abatido, ahí delincuente Estamos yendo por montañas, de todo, miren, están apuntando No, y entonces, ¿cómo, por qué me dice que me va a venir a recoger? Pues porque pensé que estaba, pero ahí comenzaron a disparar No, bueno, hágale, desbaratado, yo entonces veo como solución, no mando mi ubicación y yo llego Decidí la bala Bueno, 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 hágale, hágale Aló ¿Qué pasa, hermano? ¿Bien o no? Bien, hermano, ¿y usted? Todo bien, todo bien, ahí vamos, ahí vamos Eh, pero lo escucho aburrido, ¿qué pasó, don Elkin? No, 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 estoy ocupado, hermano, aquí con una cosa, que me perdí un negocio, pero Déjame un momentico, ya lo llamo, ¿cómo va lo de la fonda? No, pues si le perdí un negocio por allá, por acá también No, entonces venga, ahorita que le den la mala noticia, yo le doy la otra mala Hablamos en un momentico, pues Déjale, déjale Aló, oye, Florino Aló ¿Y usted también está aburrido o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La manera de contestar Tío, estoy mamado de esperar, ¿quién me recoja aquí en esta tienda? ¿En qué tienda está? Ya le mando ubicación, pero si va a venir por mí o me va a plantar también Pues estoy en medio de una cosa, de un tiroteo que hay aquí Pero sí, ya lo recojo, ya le mando a los muchachos, ya le mando a los muchachos Dale, 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 ¿en dónde está? ¿Qué tienda? ¿Pero en qué tienda de ropa? No, dígame postal Dígame postal Setenta y uno, noventa y uno Treinta y uno, noventa y uno ¡Setenta y uno, noventa y uno! Ah, siete, uno, nueve, uno Tú me puedes hacer el favor, Andrés De recoger allá a mi sobrino Siete, uno, nueve, uno ¡Eh, papi, aquí tú me paga ya, Andrés! Espera, espera, ¿qué? No, 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 ya no mandé a nadie, Rosa Ah, ya no, ya no, ya no, Andrés Papi, gracias, de verdad, me salvo la vida Yo lo bendiga, papá Dame ahí a ese, hermano, ¿qué? Papi, ya no tengo amigo en esta ciudad, hermano Gracias, papi Dios lo bendiga, Rey Todo bien Vamos para el tiroteo, ¿qué, amigos? Vamos a chinocear el tiroteo, ¿qué? Sí, sí, sí Estaba como un vestido muy normal, la verdad ¿Y qué les pasa con el carro, hermano? Pero ¿qué más recuerda es eso? Y en esos sitios tenían muchísimo dinero encima, efectivo Muchísimo, todo bien Ok Señor Nacho, ¿cómo está? Yo, don Oscar, ¿cómo me le va? ¿Y ese milagro que está en la ciudad? No, mijo, si yo estaba acá durmiendo en el restaurante Porque como usted me va a cada vez con una cama acá O eso, ¿eso para quién era? ¿Para las hongas o qué? No, sí, claro que era para usted Pero no para que esté todo el día echado Me dicen que ayer no, el restaurante no estuvo abierto Que ahorita fueron a comprar y tampoco ¿Qué está pasando, don Nacho? Con todo respeto, ¿usted me estará pagando horas estas? Pero, ¿y cómo quiere que le pague si no está vendiendo tan poco? No, pero cuadremos las horas estas Y entonces yo le trabajo las 24 horas también si quiere, mijo O sea, de domingo a domingo De domingo a domingo lo quiero ahí en el restaurante ¿Claro? ¿De una? Claro, primero me la chupa Y bueno, sí, señor Don Elkin, vien o no? Mal le vale, mal le vale, señor Nacho ¿Y el otro, el otro, el otro, man? Sí, muchacho, no se ha aparecido por acá Pero lo voy a llamar Lo voy a llamar a ver dónde está Si no está, lo echa Sí, así es, mijo Eso es así, pinto un pan Porque lo necesito acá bien flecha Para que nos compremos el uniforme también Listo, de una Voy a ver si le consigo a alguien también Para que le lleve que llegue a... Sí, no, sabían como 10 patrullas acá Con eso Bueno, mijo, ya Listo, mijito Bueno, Dios lo bendiga, don Nacho Chao Chao Chío, tío Entonces me va a ignorar, bueno Sí, no, 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 sobrino Espérete, sobrino ¿Cómo estás? Espera que está aquí mi sobrino Estaba hablando con su socio, Elkin ¿Con Elkin? Vea Véalo, saludo, saludo, vea No, 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 no Se marica Si me llamó Y yo lo llamé Y yo estoy es que todo aburrido Que porque le cayó un negocio No sé ¿Cómo? No, y ahora me cayó el segundo Porque es que la fonda no va a abrir hoy, maire, pues No, la fonda Rosa, tío Yo le dije a usted que hiciera esos flyers Sí, a mí se me olvidó, culpa mía No Y entonces, ¿pa' cuándo queda la inauguración de la fonda? Para el viernes, para el viernes Porque el miércoles juega Colombia ¿Quién va a venir? No Y el domingo en la final de Colombia Argentina Igual pueden abrir y vender Y ya ese día se hace la fiesta grande Sí, abramos y vendamos Pero hacemos la inauguración, inauguración el viernes Exacto, exacto No, ya, ya van a abrir, ya van a abrir Ya le dije anoche que hubiera Contra ti un hombre Yo ahora me paso por allá Dele, dele, dele Ágale, ágale, porque ahorita hablamos, todo bien Listo, todo bien Chao, bien Qué sobrina, ahora sí Qué más fue, bien o no Qué más, tío Qué fue lo que pasó Qué tiroteo Qué desbaratado Qué desbaratado Qué desbaratado, que fue Ah, pues desbaratado Debes saber Pues imagínate que era un tiroteo Vino desbaratado Y me dijeron que eran delincuentes peligrosos Y al parecer a capturaron dosis que estaban llenos de billetes Pero los cogieron Vamos, la policía por fin está cogiendo a bandido, hermano Ah, chimbada ¿Qué no? ¿Qué? Usted, cuánto has atrapado, sobrino Dígame que me ha atrapado hartos Le digo la verdad, tío Yo caí ni patrullo Yo ni trabajo Me la paso espalda ¿Cuánto quería hacer policía Para no patrullar? No, 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 no Si la he pasado Pues me fui a comprar la camioneta Y ok, el camioneta la debo Le debo plata a usted Ay, Dios mío Yo estoy llevado el putas Ahorita voy y retiro Y del restaurante Listo, sobrino Perfecto No, pues nosotros estamos haciendo unas notas Ahorita ¿Te acuerdas el estrellón que tuvo la doctora Charlotte? Sí Pues ahorita la entrevistamos Y le hicimos una entrevista De lo más de chévere Enseñar en Colombia Y todo sobre el accidente Bueno, en fin Usted sabe Varias cositas Ah, bueno, tío Lo debo porque me hago camellana entonces Ágale, ágale Estamos más desubicados Dejaron esas pancartas Ah, sí, ya son así Va Hola ¿Qué haces, bro? Oye, oye Disculpe, ¿pa' dónde va? Disculpe, disculpe Señor, ¿pa' dónde estás yendo? Buenos, buenos, buenos Oiga, señor Bueno, ahí hay señor, señor, señor Señor, porque quiero privado, señor Ey, ¿cómo le está hablando usted al sargento? Es que no puedo entrar yo aquí, ¿o qué? Adelante, métase No, pues le estamos preguntando Uy, veli Está arrepentido Nada Nada Tranquilo, muchacha ¿Qué más? ¿Qué más? Al parecer solo usted me conoce desbaratado Sí, él es el cabo primero Rodríguez Ajá, ¿no eres sargento? Increíble No, no, no Me van a ascender Lo van a ascender, sí Sí Bien, bien, bien Viene en un maña Que este es el de las persecuciones, ¿no? No Bueno La Mary El de la Mary Creo que sí Increíble Buenas Buenas Faltaba la cereza del pastel Ey, ¿cómo así? Rodríguez, colaborele ahí a los oficiales Que soy mierdero ahí en las celdas, por favor No, yo venía era sacar una cosita Ya voy de salida Ay, Dios mío Mentira, mentira De salida, pero no han entrado No, mentira, mentira Dale, fúy, dale, fúy ¿Qué tal, los pirotos? No respetan al cabo primero, ¿ah? Vamos y le presento al man Listo, listo Mientras tanto vamos patrullando Para que abras el negocio Bueno, y qué más ¿Qué ha hecho, Pri? No, nada Nada, es baratado más aburrido Con ganas de trabajar No, pues claro Recuerda que me debe dos mil Sí Vamos para el área central Y le presento a este man Ya se van a regresar los patrulleros Ok, el general no ha vuelto, ¿o qué? No, en general no, güey, ¿tú? Ey, tú ¿Todavía no me sigues en Kik? Bueno, pues si no es así, amigos Los invito a que me sigan En mi canal de Kik Donde absolutamente todas las noches Hacemos directicos Donde todas las noches nos reímos Y la pasamos fantástico Realmente Es muy recomendado Que me esperen todas las noches por allá A eso de las 7 de la noche Todos los días estamos en vivo y en directo Tenemos diferentes juegos Como GTA V Con voice de todo un poquito Así que nada, amigos Por aquí en pantalla también les va a estar apareciendo Mi canal de Kik Así que nada ¿Qué esperan ustedes para irme a seguir? Y también Ya me siguen en Instagram Importantísimo Por ahí les cuento cosas personales Les muestro Les cuento historias De todo un poquito Les subo foticos Así que los espero A todos ustedes En ambas redes sociales ¿Quién es este? Mira, es este Es este Oh, hermano A ver, es este de allá A ver, lo es este de allá Bueno, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, ustedes son felicidades Ah, mucho gusto No, estamos en una fiesta de disfraces Vean, hasta la moto la modificamos Ah, bonito, bonito Sí, sí Bonito ¿Y dónde es la fiesta? Es por allá en Paleto ¿Y quiere vaya a pie? Ah ¿O llega entre dos días hábiles? Posiblemente Venga, dígame Entonces Me ha comentado Para mí igual Desbaratado O un trabajito Que usted tiene ¿Usted es bien activo en la ciudad? Sí, más o menos Pues sé conectarme Desde las 7 Hasta las 2 de la mañana Se está Rosa Pérez ¿Qué, Oscar? Oscar, acá está mi director El editor le quiere decir algo Para lo del flyer Ale José ¿Le caigo a enseñar Colombia o qué? Sí, sí, sí Mejor, mejor, mejor Vale, vale, listo Nos vamos a enseñar Colombia Dale Papi, vamos a enseñar Colombia Lo que pasa es que Como el restaurante Me lo está administrando alguien Y él es el que tiene que hacer El contrato Rosa directamente Yo no te puedo contratar Entonces vamos para allá Dale, dale Sí, también a Rosa También no está Dale Pero me sacó ¿Le paratado Vamos a por una Mary Para usted o qué? Ágale, ágale, ágale Papi, espérenos Ahí enseña Colombia Nosotros vamos a comisaría Y ya salimos Dale Dejamos, 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 dejamos Bueno, de paratado ¿Qué tal ha estado la ciudad? ¿Movida o nada? No, movidísima Hoy sí he estado movidísima Mano Tiro por todos lados Ay, mano, están formando Ok, falta este tiro Ay, bájense rápido No, no vamos a formar Vamos Para señar Colombia No, no Sí, sí, sí Señar Colombia Señar Colombia, vamos Dale, dale, dale Vean los pelos Estrellaron ahí Ustedes de verdad Son muy tardones Van encima de motos O de caracoles Mira, mi compa Está tirado ahí Ay, ¿qué? ¿Cayó? No, subió Claro que cayó, hombre Uy, estamos hablando Con el chavo del ocho Respetito, respeto Guarda un respeto Guarda un respeto Guarda un respeto Acá anda, eh Ustedes parecen a Otachi No, no le hice nada No, fe Yo tampoco voy a hablar Que te parecía Dios mío Ya, ya Muchos policías Y poco Poca acción La verdad, eh ¿Y qué quiere que hagamos Con su amigo? Le enseñamos a manejar Le damos clases Ahí, ahí, ahí No está por el sueldo Le dieron la licencia Le un coso de chito A todo, yo creo A ver, cuando dejes De montar caracoles Y llegues rápido Pues la cosa va a cambiar ¿Sabes? ¿Y para qué vamos a llegar rápido Si se cayó solo? Ni en esos totes Llegan rápido Mira, en esas BMW 1200 que andan Y nada Nada que llegue rápido Una alerta Pero es que vamos a atender Ese, que vamos a atender Un accidente de tránsito Ya me ha tránsito Aquí hubo un tiroteo Aquí hubo un tiroteo Hace 10 minutos Cualquier cosa Llama a la policía ¡Ey! ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? Cualquier cosita Le ponemos queja en el CAI Y le fueron llorando ¡Qué imbéciles! ¿Y usted qué le dijo? ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije Bueno, señor Venga mañana Venga mañana Venga, mi hermano Ya, ya Venga ahí Si hablemos de eso No sé cuánto me va para Los viernes Todos los viernes ¿Cuánto? Ah, dependiendo De lo que se venda Porque si usted Solo entra los viernes A recibir el sueldo Pues, ¿cómo vamos a hacer? No, miren Pero yo trabajo Ya, yo dije Pero otra vez la policía Este no es el actor De Kitaz Más o menos Ese es el editor Listo Bien o no, sobrino Sobrino, vean Cuidado Aquí está el editor Que es aquí Josepo Entonces Josepo Es Josepo Pero yo le digo Josepo Josepo, pregúntale Lo que le necesita Preguntarle a Oscar Muy buenas, señor Oscar Buenas A ver Primero Me presento Yo soy Josep Vázquez Editor de Señal Colombia Ok Entonces Ahorita necesito Bueno, me estaba comentando Rosaito Que usted necesita un flyer Para un evento Que usted tiene ¿Verdad? Sí, señor ¿Qué clase de evento Necesita que le realicemos? Vamos a hacer un karaoke Ya se sabe El nombre del evento Y todo Carafonda Se va a llamar Carafonda Carafonda, sí Ok Entonces, verán Lo que necesitaba Bueno, yo le dejé un mensajito Por acá Por la mentecita En discordia Sí, señor Por favor, que me responda Todo lo que le envía ahí Para yo tenerle listo El día de hoy El flyer ¿Ya? Entonces, verán Mándele Los datos que le voy a pedir A Rosaito por ahí Para que le pase a usted ¿Ok? Eso Mándele usted Mándele usted El formulario a Rosa Y Rosa que me lo mande a mí Eso, bien ¿Qué oye, Steven? Entonces El día de hoy Eso de una Dos horitas Yo le mando Unas Tres o cuatro Para que usted Decida cualquier Listo, perfecto Venga, Rodríguez ¿Cómo lo puede ¿Cómo llamar? ¡Oye, Tebles! El mismísimo ¡Hablame! ¿Qué pasa, llave? Es que no voy a trabajar Con ese maire mecánico Listo, igualmente Todo bien Ah, bueno, dele Dale, todo bien Altos mandos Desde cabos Cabo segundo Cabo primero Hasta los tenientes Camine, mamá En comisaría Creo que vamos a fusilar a alguien Vamos a ver Don Oscar, sí, señor Don Nacho Sí, señor Mandele anuncio Sí, señor Es que estamos aquí Buscando la ropita También, mijito Acá con un nuevo empleado Un empleado Que contraté, mijo Ah, listo Bien, bien Don Nacho Eso de una Ya, vamos a ponernos En servicio Sí, señor Listo, Nacho Bueno, pues Ya Camino, mi mayor Buenas noches Buenas noches Pero no grite, Rodríguez Ah, pero no Eh, pero cuando le responden pasito Porque responden pasito Y cuando Cuando llega uno animado Porque llega muy animado Bueno, tranquilo Cálmese, Rodríguez Está muy Bueno, y hasta cuándo los demás ¿O qué? Bueno, ya que Estamos aquí todos los altos cargos Ustedes saben muy bien Que la policía Tenía un desorden total Vamos mejorando No, para nada Vamos mejorando Y ya, pues Les quiero decir que Nosotros con los altos cargos Tenemos que dar un ejemplo Más que todos los nuevos Y también tener muy bien Los conceptos Que manejamos aquí Dentro de la policía 10-4 10-4 Vamos a estar evaluando A todos los policías Tanto ustedes Los altos cargos Como los patrulleros Que son los nuevos Y vamos a estar mejorando Poco a poco Listo Vamos a ir implementando Más cosas Eh Ordenando más Si lo que yo Lo que más quiero De ustedes Es que Es que Nos den su apoyo Cierto O sea Que nos apoyen también A organizarnos Bien a la policía Eh Dar buen ejemplo Enseñar Pues las cosas Como deben de ser Ustedes saben Que somos policía Muchachos O sea Estamos para proteger A la ciudadanía No Para crear un caos Y un desorden Como si fuéramos Niños chiquitos 10-4 10-4 10-4 10-4 Eh No sé Tienen alguna opinión Algo que decir Algo que Que implementar Yo Yo tengo una cosita Que de pronto opinar 10-4 Vale compañero De momento Ya Yo creo que De pronto Un conflicto Un caos Entonces a la hora De recibir las alertas ¿Quién va a estar La alerta aquí? Si me entienden 10-4 Totalmente de acuerdo Entonces no sé Si de pronto La posibilidad De que haya una persona Que cuando esté trabajando Pues sea oficinista Realmente de que encargue De decir Adam 10 Baja alerta 2 Si me entienden Para no ir Todas las unidades Con una sola alerta O generar un conflicto En una tienda Sería una solución Es que a ver Muchachos Disculpa No sé si puedo Recordar eso Mira nosotros Cuando lo formamos Les decimos Hay cuatro sectores Dentro de la ciudad Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Cuando nosotros Ponemos a alguien Sector 1 También le decimos A la otra persona Que va a dar Al sector 2 Que si sale algo grave Que apoye el sector 1 Lo que pasa Es que cuando Escuchan un disparito Todos se ponen como loco Porque todo quiere Disparo Y las cosas no son así Lo que tienen que aprender Es a saber Y acatar órdenes Porque específicamente Se le dice Zona 2 Si la zona 1 Ocupa ayuda Listo Se le van Pero no La zona 4 Va a la zona 1 Y ajá Claro Y se pierde la seguridad De la zona 4 Porque se fueron Para la zona 1 Eso ha pasado mucho Sí Exacto Pero y entonces Ah Usted que quería hablar No, no, no Yo también pensaba Decir lo mismo Que mi compañero Que teníamos mucho desorden En cuanto al tema De las alertas Que todo mundo Iba a un disparo Y abandonábamos La ciudad Abandonábamos Pues el lugar Que se nos asignó Por ir a ese disparo Entonces que necesitábamos Pues alguien Que mantenga Desde la oficina Controlando absolutamente Todas las patrullas Y que los demás Aprendan a obedecer Porque han habido Muchos casos Pasa lo mismo Con una tienda Llegan Llegan 3, 4 Y uno no sabe A quién fue El que asignaron Allá A la tienda O al fleca O al ese Entonces sí Eso era lo que También yo quería Decir Entonces digamos Que ese orden Lo vamos a estar Implementando Entre esta semana Les estaremos comunicando Cómo nos vamos A organizar Listo Entonces para que Ustedes pongan De su parte Y pues también Ustedes lleven Una organización Pues sin un control Que tenemos que dar ejemplo Más que todo A los nuevos Que están entrando Porque son muchos Bueno ahora ya son poquitos Pero después van a ser Muchos más Luego quién los va a controlar Luego va a ser Un estrés para todos Y más para los Muchos más altos Permiso para hablar Nosotros teníamos Con los nuevos Un entrenamiento El día de ayer Sábado Supongo eso se aplazó Pues porque todo el mundo Estaba era como Sí se realizó el entrenamiento Sí se realizó Fue algo Fue algo sencillo Pero algo se hizo Pero si llegaron Artos oficiales O nada Sí sí Llegaron bastantes Sí sí Ah listo Igual esta semana Informaremos de otros Sí de alguna forma Esos entrenamientos Los vamos a hacer Así sea una vez En la semana O dos veces Sí Porque si tenemos Que tener muy Muy en claro Los conceptos Que se manejan aquí A la policía nacional Listo Sí sí Y bueno sí En cuanto a eso Sí bien Y ahí retroalimentar La El orden que se debe Manejar por radio También Porque es que a veces Uy todo Todo el mundo agarra a hablar Y hablen aquí Y hablen allá Y lo que decía Mackenzie Ahora que días También toca Que tengamos en cuenta Que siempre nos Nos tratemos Pues por los apellidos Porque muchas veces También escucho Bueno pues para que lo sigamos Diciendo en los entrenamientos No para que los nuevos Lo tengan en cuenta Y siempre lo Porque a veces dicen Venga lleguen aquí Y quiénes aquí Y quiénes vengan Ajá Exacto Y termina lleno Toda la malla policía Mientras otros van Y roban Venden droga Exacto Hacen de la suya Mientras que ¿Dónde está la policía? Atendiendo un Un solo disparito Una sola cosita Ajá Sí Totalmente Muchachos Queremos que ustedes Todos ustedes pongan Pues sí Pongan su granito de arroz Porque pues Ya son altos mandos Altos cargos Y pues la cosa es seria Tenemos que poner Todas nuestras manos Porque si no Vea el coronel Vea Sí Desde aquí ya se le ven Las canas que tiene Pobre coronel ahí Yo no quiero llegar Eso sí Sí Exacto Nadie quiere llegar Como el general Véalo todo arrugadito Y canocito Qué pesa Oye el general ¿Qué? Rascando de los huevos No al general Si Dios quiere Mañana está por aquí Permiso para hablar 10-4 ¿Será que puedo ir al baño? 10-4 No igual Gracias Para no quitarles Tanto tiempo Hagan sus labores Y ya saben Que con el tiempo Vamos a ir cambiando Para que le echen ganas Y Y hagan un buen trabajo 10-4 Y listo Ya se pueden retirar Muchas gracias por el tiempo Vaya gente O la gente Quisalte que tiene Un chicle Padre señor Mín Salen con musculito De ladilla Vámonos Otros 2-4 Por la funda También incluyan a los 3-4 Quieres que se encuentran En estos momentos Fuera de la ciudad Para que nos cuiden Listo Vamos a la funda Oye pilas Que esos Esos disparos Son casi por la misma zona Hay que salir pilas con eso Por el tema de secuestro Ey vamos a esos disparos ¿O qué? Vámonos Síganme Venga 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 Compañero Diga Rey Deje de pintar por favor ¿Sí? No soy yo Ah bueno Lo estoy solicitando acá No salga por favor Primero Rodríguez Le estoy diciendo Y dando una orden De que venga aquí A los patios Por favor De la comisaría Y entonces me desmayo del hambre ¿Me puede pedir comida caballero? Esa no es manera De responderle a su capa ¿Aló? Ey deparatado Esa gente sí jude Con sus informaciones Huevón Mano Caí todo Sí Literal Hue puta Pero es que mano ¿Y toda la delincuencia qué? ¿Ah? No sé mano No yo voy para mi restaurante Mano Y me van a echar que me echen Y vamos a hablar con mi general Para decirle Reunión tras reunión Y reunión Mano ¿Qué salimos a patrullar? Dos minutos huevón Y ya no solicitaron Ni nos hemos salido otra vez Ya otra vez No Porque es lo que tenía que decir Porque no le digo En la puta reunión No yo no voy por allá Usted también debería irse mano Me cuenta que dice Espera 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 un momentico Que llegó la ley Tengo que retirar Buenas Ah no Hágalo Sí Hola jefe Hola jefecito ¿Cómo va todo? Hola ¿Qué tal la pinta? ¿Qué tal la pinta? Ey Está buena hermano Pero la pañaleta No la podemos colocar amarilla No ¿Cómo así? Cuando ha visto un rabo El gallo amarillo Me dijo No solamente tiene ese color Cuando ha visto un paisa Con el Con un amarillo Bien 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 la pinta Con amarillo nos boletea Además amarillo me dijo Es esto De la corralieja ¿Qué ocurre? Yo tengo que pedir por allá arribita El gallo Tendrá todos los Pregúntale Así Diga para el tau ¿Dónde andas? En la fondo Escuchen bien Que no escuchan lo que el portal Le estás diciendo Todo No importa el rango Todos a comisaría Vamos Vamos Ya voy para comisaría Yo me he retirado Yo me he retirado Quede conmigo No, no, no Venga Vamos y les decimos Es que nosotros también somos cabos Voy a decirles Si no tienen nada importante Vamos y esperamos la reunión Si no van a decir nada importante Les decimos que la próxima Ya no vamos a ir a reuniones Espere para allá Espereme Espereme Ya voy para allá Bueno entonces Señores, señores Me escuchan, señores Sí, hombre Señores ¿Quién puta se estaba pegando afuera de la comisaría? ¿Para eso nos llamaron a todos? Pegándose a puños No, no, no Venga No sé si nos llamaron para eso Pero necesito No, no, no Nos llamaron porque No, pero es que hermano Tuvimos una reunión hace dos minutos Y ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no continuaron con la reunión allá? Salimos y otra vez formaron Porque al lado suyo Porque al lado suyo Hay patrulleros Arriba quienes estaban Los rangos, ¿cierto? Bueno, entonces ¿Por qué no solicitaron de una vez la reunión acá abajo? Porque ya no le están convocando Y no le están haciendo caso ni al capitán Por eso el árbol ya está reunido A trasteadera para arriba y para abajo No Rodríguez, pero no es lo que se ponga de altanero No, es que no estoy altanero Estoy siendo realista Bueno ¿Qué tal caballeros? ¿Cómo van? Ahora sí Señor Bien, gracias a Dios Yo y patria ¿Qué tal? ¿Cómo van? Un poco cascado De un observativo que no me he ni atendido 10-4 Bueno, hagamos una cosa Porque Pues para no estar acá al tanto Y esto parecer un Sentarnos todos a tomar café O algo así No sé Venga, el día atrás no sabe formar ¿Cómo que no? Hagamos un reporte rápido de la situación Y salgamos a patrullaje Porque es que veo que hay mucha gente ¿Qué es lo que hay que decir? Y no se acercan los patrulleros El capitán se da cuenta Convoca a los patrulleros Y no han llegado Listo, perfecto Vamos a hacer lo siguiente ¿Ahorita hay patrulleros que no han venido? No, no Aquí estamos todos Aquí estamos los que El resto no ha llegado Con la espérito de un hombre Listo Listo, vamos a hacer El sistema de Hay algo que se llama Strikes De diferentes Al pasar los tres strikes Chao a la policía Entonces personal Que no le haga caso Van al tomando Primer strike Hoy difuntaron a uno Entonces Ya, ya Dame el informe rápido Para irnos Estamos todos Ya estamos Listo, entonces ¿Qué ha pasado hoy? No, por ahora Nada raro La reunión de ahorita Y otra reunión Esperando la Yo estaba Desde más temprano Creo que Se capturó A uno de los Duros de La banda De unas bandas Ahí Ahorita Murillo me lo comentas Esa situación En la oficina ¿Listo? Bueno Los demás Chao Vayan a patrullar Estar al pendiente Y no quiero ver oficiales Al resto de día Estamos todos en binomio De arriba para abajo Estamos Listo, hágale Murillo Organícelos Y Murillo Te espero en mi oficina Los demás salgan Bueno Vayan en orden Ustedes dos Serán binomio Y ahí para abajo Y pueden acomodar Venga, venga Usted conmigo Cabezón Que nosotros Vamos a binomio O va a ir a la fonda No, no, no Vamos así Ahorita vamos a patrullar Sector 4 Porque estoy haciendo Todos los sectores Menos del 4 No puedo ni pararme No puedo ni pararme A ver, cuéntame Bueno Todo comenzó Todo comenzó Porque fui a ver Un reportaje De unos tiros ¿No? Sí Había una mortoparqueada Con 11 mil De dinero sucio Y arma y droga Permiso Sí Entro yo a la mansión Esa quedó en la mansión Playboy ¿Sabes cuál es? Sí Ahí Un man que estaba robando un camión Y proceden a dispararme Capturo a uno Lo dejo sano y salvo En una interceptor Y llegan como 4 más Desde una montaña Éramos como ¿Cuántos policías Mujeras Salazar? Toda la mañana Éramos Al inicio Al iniciar Éramos Seis Eran seis Y capturaron A dos duros ¿No? Que tenían Thompson Tenían droga Confirmo Tenían de todo Confirmo Ni me acuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba? Teodoro Teodoro Uno se llamaba Teodoro Después ya le digo los nombres De un momentico Vamos a hacer una cosa No Armen una denuncia Pero no en la tablet Ah, yo ya la tengo ahí Ah, bueno, si ya la tienes ahí Hazlo con lo mínimo posible Incluso necesito Uno de los primeros Que llegó Para que haga la descripción Porque yo no llegué Entre los primeros Ah, sería el Haz una descripción breve Haz una descripción breve Y los nombres Que están ahí Y ya el informe Como tal El de tal Me lo pasas Al interno Se llama Teodoro Cuajada Y Junior Listo Entonces eso Déjenlo ahí en la tablet Y el informe como tal Específicamente Lo que ustedes encontraron En todo eso Necesito que me lo pasen A mí formalmente Para yo colocarlo En los archivos Y expedientes de la policía Para solicitar A un ministro de justicia Para el orden De captura y distribución Traté de interrogar A Junior Pero nada El man no quiso hablar Listo, no Nadie le va Nadie le va Déjelo así Nadie le va De una Y el Teodoro Empezó a decir Que el hijo Que se le iba a quedar Porque le están a cárcel Y a llorar Y todo Felicitaciones por el hijo Sí Yo le dije Que si era el ejemplo Que le dara a su hijo Entonces dejemos Esos temas así Para yo ponerme Al día de todo lo que ha pasado Porque él está ocupado Estaba haciendo unos temitos Pero ahorita sí Me pongo el día del resto Entonces si quieres Murillo Mándame este informe Bien al correo Para yo mantenerlo Y si algo hablar Me va a estar A ver qué es lo que sucede Listo Listo, mi mayor Yo salgo con Rodríguez A patrullar Entonces Estoy 10, 4 Hasta luego Me quedé en el 5 Ey, mano ¿Qué, Adam? Somos nosotros entonces 4 ¿Me copia, desbaratado? ¿Me copia? Sí, sí Venga, pero primero Rimemos a la fonda Por comida, huevón No tengo La abogada más prestigiosa Y hermosa de esta ciudad Ay, ¿cómo me le voy a buscar? ¿Cómo va? Bien Ofendido me tienes Ay, ¿por qué? Porque te llamo al teléfono Y tú no contestas Ay, no Es que vos me llamas Siempre cuando yo ando en Copa Y ahorita lo fue a buscar A su negocio Y me dijeron que no estaba Pero Yo le dije al empleado Que te dijera Que me mandaras un mensaje ¿Por qué no me mandaste el mensaje? Ah, pues porque Es que estaba un tristito Copa Y se me olvidó Qué pena con vos Pero bueno Cuéntame ¿Para qué soy bueno? Ah, no Pues eso Quería preguntar ¿Para qué soy buena yo? Ah, o sea ¿Por qué me fuiste a buscar? Ah, no Pues yo lo fui a buscar Porque usted me llamó Ah, no Es que yo la estaba llamando Porque nosotros tenemos Una vuelta pendiente en el carro Ay, Dios mío Será Claro Era por eso Pero pues ya estoy trabajando Y donde me salga de servicio Mejor dicho Me echan Ah, no Sí, yo sé Yo lo entiendo Bueno, entonces que estés bien Vale, pues Te cuidas Bueno, chao Desbaratado, ¿me copia? Sí, sí, le copio Vamos para la fonda Vamos para la fonda Y nos vamos a patrullar Para el sector más caliente De la ciudad Pues Buenas, ¿cómo le va, señor? Muy buenas tardes Ah, usted, señor desbaratado Lo de mí mismo Ah, bueno Mira, jefe, ese es el uniforme de la fonda Chévere Muy buena Yo no lo soy Listo Deme ahí tres guaritos Buenas Steven Dombles Dígame Ahí le pasé Deme cinco bandejas Paisa y cinco colombianas Seguro Listo, mano Lo dejo Ágale, mano Está bien Te lo pones en uno de los numeritos Y ahí los Lo sacas Camine, desbaratado Camine, camine Entonces, ¿qué? ¿Vamos por el poblado y todo eso o qué? Quizá Oiga, desbaratado Y Alexa No, Alexa no ha abierto No ha vuelto No, no ha vuelto ¿Pero qué? ¿Ustedes lo están hundiendo otra vez? ¡Ay, desbaratado! ¿Me copia? Desbaratado Pero usted como puta Va a estrellar de manera tan boba Mano, ese man Y mi moto Ay, ahí que vencí Ese man salió La nada No, este es el lugar Está suave Que viene para los lados de la comuna Papi, pero venga Pongámonos entonces El número uno también Recuerde Pongá el número uno Epa, epa Ahorita sí ¿Lo sigo entonces Para ir para la comuna o qué? Ya, ya, ya Dispara, dispara Uy, pero eso Vamos, vamos, vamos Eso nos corresponde Dele, dele, dele No hay nadie No, no hay nadie Retirámonos de aquí Retirá Volvemos a nuestra zona ¿Vamos por el lado de la comuna o qué? Yo veo que por acá Si no hay patrulleros Diez, cuatro ¿Dónde es que está el coso de tanquear? Yo no sé Aquí, aquí ¿Cómo viste? Como una Ya, ya, ya Como sola, ¿no? Sí, está sola Dele, 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 dele Ah, parce Si están secuestrando Es porque van a robar algo Sí, sí Nada de movimiento por aquí, huevón No, papi Pero el que le corresponde Este lugar Si está muy dormido Llegamos más rápido nosotros, huevón ¿Ah? Por aquí debe estar No, eso ya abrieron ¿Será que sí? Sí Sí ¿Vamos para Dan 4 o qué? Vamos para Dan 4 Me van a hacer algo Espere un momentico Patrullón, por aquí un momentico A ver ¿Qué encontraron por ahí? ¿Nada? Nada Nada Dale Yo vine para Dan 4 Mientras que hacen eso Para asegurar los dos puestos De nosotros En ese En Ammonation O los tiendas Lo que van a hacer Dele, dele Yo vine para los barrios bajos R Rebaratado Tienes que darle dos veces En el colorcito verde Para que ponga de color verde oscuro Ágale, ágale Ahí me está escribiendo La bandida de Charlotte ¿Qué le dice? Espere, yo paro y reviso ¿Cuál es el soldado, no, embaratado? Sí, sí, sí Esto huele a peligro No, pa' decir ¿Y Mayor Mackenzie se fue? Pa' decirme que estaba ocupada Y que no me ha podido responder Y que no sé qué Ah, no Pura excusa No, embaratado Pero está muy suave toda la ciudad Están tranquilos los bandidos hoy Pero están tranquilos No, pues que yo llevo Desde como 5 horas Aquí fue el otro tiroteo Donde nos cogimos a Bavala Ahora no, un poco Chimpa que podamos ver Dónde va el amigo, ¿no? O sea, en el mapa Que pueda ver Dónde va el deparatado Mira, mi hermano ¿Cómo vamos? Bien, bien Acá En clientela ¿Y Nacho? Sí, pues Yo voy a dormir ya Pero ¿Se está llegando bien a gente o qué? Sí, sí Hay clientelita ¿Usted tiene acceso a la caja? Sí, sí, sí Mire, mire y revise cuánto hay Hay 13 mil y algo Ya le digo Listo, mano Hágale, no Bien, bien No, esto está muy suave Todos los viernes Todos los viernes Hacemos cuentas ¿Listo? Hále, pero ya le digo Cuántas de la caja Hágale, R Me escribe el mensaje No, listo, bien No, desbaratado Esperate, yo llamo a Elkin A ver si vamos Y hacemos algo Con el restaurante Y vamos y jodemos la vida ¿O qué? Nos cambiamos Y vamos a Sí, sí, es mejor Sí, mano Vea, estamos andando Todas O vamos y nos metemos A la comuna Y nos salimos ahí rapidito Recuerda que el general Nos dio Nos dio luz verde Para poder entrar Eso, eso Hay un man corriendo Por ahí Ve lo va para el fondo A ver si es el blandito Venga, vamos Síganme No, nos van a disfrutar ahí Mira Uy, pilas, pilas Se me van a hacer Haciendo maneras peligrosas Buenas, buenas ¿Están bien? Ay, Dios mío De golpe, eso fue durito Ay, no La cabeza Uy, ¿qué pasó ahí? Uy Uy, no Vamos, desbaratados Que hay bajo bandida Con el mozo Ah, le hubiera matado El mozo Ey, pero el carro Está sin luces Y sin capo Y sin nada Huevón Uy, Mike Venga, desbaratado Ponga el frente No, mano Lo empana Devuelva, desbaratado Devuélvase Devuélvase ¿Qué dice, don Elkin? Señor Oscar ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien Por aquí en el restaurante, hermano Sin poderme creer Toda esta cantidad de gente Mano, esto va a explotar No me lo creo De verdad ¿Cómo que? A mano ¿Serio, pa? Puta, hay por ahí 15 personas Y solo hay dos trabajadores ¿Qué me meto a trabajar? No Sí, don Elkin De eso le quería comentar, hermano Que no hemos tenido suerte Huevón Con los administradores Para el negocio, mano Y ahora estoy con don Nacho Pero el piro de la pasa Toda hora sacando los perros Y ahí está Steven, hermano No, pues más hace falta Conseguir a alguien Verdad, hermano Más bien, más bien Páseme Venga, métame aquí al trabajo Yo veo como el proceso Y a ver cuándo puedo ayudarle Esto también Porque si no esto Debo a quebrar No, 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 no Mano, hay 17 personas Haciendo fila, huevón Y no hay, no hay alimentos No hay alimentos No, ahí yo vine también a comprar Y que no hay que acabar No, qué chingada Bueno, ya vamos Hermano, venga para que me meta al trabajo también Murillo, pregúntase A ver, a ver, a ver, a ver Encuadran Ustedes, en qué frecuencia están Adán, ¿qué? Hombre Cinco Ustedes acaban de salir de comuna, ¿no? Usted y otro compañero suyo ¿Qué pasó? Dígame Ustedes acaban de salir de comuna, ¿no? Sí Pero es lo que acabo de ver Sí, sí A mi segundo Policía ¿Cómo están? Bien, bien Uy Oye, pero ¿ustedes van a comprar o no? Porque hay gente policía aquí hermano Y no compran nada Tritamos vender Me va a quebrar el negocio ¿Por qué? Métete a la frecuencia de comisaría Ambos, por favor Va Métate ya rápido Eh, ¿cómo vamos? Nos van a echar, nos van a echar Nos van a echar Nos van a echar Lo que es Murillo Y el cabo Vamos para comisaría Vamos a recibir la placa de una vez Vamos a traer el restaurante Ok, elito Tenito, muchas gracias Es desbaratado Pero está como que no quiere llegar Rodríguez es desbaratado Me comenta que ustedes fueron a comuna Sí, señor ¿Por qué fueron a comuna? Es que vimos un movimiento inusual Pero no entramos hasta arriba Solo entramos hasta la vuelta Donde está el tope Pero bajamos rápido Y salimos sano y salvo Y peligros Alguien que la orden fue Que no entrar ni a la zona límite, ¿no? Sí, señor Diga que yo fui de a mano Yo le dije al deparatado Que no Que no hiciéramos eso Pero digo vamos hasta el límite No, no, yo no No, no, yo Fue de orden Desde el tío Rodríguez Yo voy a subir a comuna Pero yo lo seguí Porque es mi binomio Venga acá, por favor Vamos Dígalo Don Elkin ¿De verdad usted quiere ponerse a trabajar ahorita ahí en la fondo o qué? Bueno, pues verá A ver qué resulta Usted sabe que si usted Manu, si usted quiere que es el dueño Y no está aquí para llamar gente Y todo No, mano Eso va Uno dice que no, mano He vendido muchos 700 A mí también, no Pero ahí le toca es que comunique con Rosa Lo que pasa es que como yo todavía no tengo ese poder, mano De estar en un trabajo y aquí y allá Y entonces él es el que Ah, verdad Es que ese es el problema, huevón Ah, o sea que usted no puede entonces tampoco trabajar en el restaurante No, 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 no Yo lo único que puedo hacer es decirle que no, así es un gallo, huevón Así como estamos Tiene por ahí mi 50 mil No, ¿cómo así? Sí, sí, sí Sí los tengo, sí los tengo Ya le mando fotos, ya le mando fotos Yo los tengo, yo los tengo ¿En qué lo habrá gastado? Ah, ya tiró la sorpresa Pues yo le iba a mandar No, no, no Usted que no aguanta con plata Pero, pero Venga a ver qué hacemos ¿Qué va a hacer? No, no, no Sí, sí, yo ando full desocupado Yo salgo aquí a una reunión, hermano Que lo que pasa es que uno de los muchachos que estaba instruyendo ayer ¿Se acuerda? Que ha tenido aquí Sí, sí, sí Un entrenamiento Y resulta que entonces estábamos entrenando pues ahí tiro Ajá Y uno de esos le metió un tiro en la cabeza a un compañero Y está en la UCI, está grave, hermano Entonces, acá me van a llevar Como que me van a echar el mar Sí, sí Pero entonces apenas me echen de aquí Yo caigo para allá Hágale, ve Hágale, ve Dele cinco minutos, huevo No, no me demore Hágale, hágale, ve Para decirme que me echen de oro Hágale, yo los espero cincuenta minutos, hágale No, cinco, cinco, cinco No está asignado No, no me han asignado Bueno, entonces se van a ir a dar cincuenta ¿Y ahora? ¿Listo? Entonces Dígame Me comentaron Més, 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 més Parse, espere, espere El desbaratado no está teniendo un buen día Me dijeron que ustedes fueron a comuna de la parte de arriba ¿Qué fue el sapo? ¿Por qué entró? Pues porque es que vimos, pues, como un movimiento ahí inusual Y yo le dije al desbaratado Es desbaratado, vea ¿Y qué estará pasando? Pero, o sea, llegamos hasta la parte límite Y tim, dimos la vuelta Y ya vimos que no habían dicho Lo que están haciendo Espero que no vuelva a repetir Porque en estos momentos Les voy a notificar a todo el mundo Que por diferentes cosas que me comentaron Y que están hablando mal detrás de mí Ya en McKenzie No le di permiso de hablar Ya en McKenzie Buena gente En McKenzie Que se divertía Desapareció Porque empezaron a hablar mal de mí Y es lo que me detesta Hablar de mí ¿Entendido? Sí, mayor 10, 4 Entonces Vuelvo a escuchar un fallo Vuelvo a escuchar una queja De alguno de alguien aquí Y en verdad Va a tener problemas graves Porque lo que más me detesta Es que empiecen a hablar mal de uno Y uno tratando de apoyarlos ustedes En todo lo que sea ¿Listo? 10, 4 O sea, si no nos organizamos No seguimos órdenes Si no hacemos lo que aquí Y hacemos lo que se nos dé la gana En comisaría En verdad vamos a tener problemas Todos aquí Yo no quiero que ustedes Me dejar terminar Yo no quiero que aquí Ninguno de ustedes Se vaya de comisaría Y tenga algún problema Porque en estos momentos Si alguien comete un error Entregue placa Y hasta luego Y ya están de testigo Que acaba de pasar Con una persona ¿Con mi permiso para hablar mayor? Señor ¿Con quién? ¿Con quién fue el que entregó placa ahorita? Con el señor bendito Se lo llevaron en lo extraditado Ah, sí, sí, sí El mayor permiso para hablar ¿Quieren que se vayan Allá lejos O que lo saquen de aquí? Bienvenido sea Pero no vamos a tener Errores de ahora en adelante Todo el mundo se va a presentar en radio Y ninguno va a tener ningún problema Vuelvo y les digo Por No voy a decir quién No voy a decir por nombre No sé si ustedes Pero X o tres personas Empezaron a hablar mal de mí Y eso es lo que me fastidia Horrible que empiecen a hablar mal de uno Permiso para hablar mayor Señor Permiso para hablar mayor Señor ¿Pero quién fue el que? Va Rodríguez Va Rodríguez No le voy a decir No voy a decir nombres No voy a decir nada Lo único que voy a decir Es Estén al pendiente De todo lo que se van a hacer Porque cada uno de ustedes Va a estar observado Vuelvo les digo El Mackenzie Buena gente El Mackenzie Que literalmente Ustedes los apoyaba O que les estaba en la jugada O que literalmente No sea nada estricto Desapareció De ahora en adelante Todo el mundo Va a estar respondiendo A los lineamientos Policíacos y militares Que rige la comisaría Si no Bienvenido sea Entreguen placas ¿Entendido? Sí mayor Quiero volver a escuchar Que están haciendo esto No quiero volver a escuchar Cualquier problema Porque en verdad Esto está haciendo Un dolor de cabeza Enorme Señor Bueno mi mayor Para informarle Hoy yo tuve un problema Por disparar desde la moto Y O sea Primero de eso No se habla acá Dentro de la ciudad Para que lo sepa Y segundo La verdad Sí yo sé que me equivoqué Porque yo dije Yo me equivoqué De nombre Y no era su merced Sino que era Era como otro cargo Cuando yo entré patrullero Bueno no importa Yo sí quería No es una cosa No es una cosa No importa Eso con Sí no se preocupe No se preocupe No se preocupe Yo Yo lo mencioné Pero no era en el sentido De que usted Era el que me ha enseñado Sino que era Cuando estaba Yo en bajo rango Perfecto No se preocupe Lo que se entendió Se entendió mal ahí Bueno nos vemos ahorita Que hablé Internacionalmente Yo le comenté así Sin querer Yo la verdad Me lo agradece Ven 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 Ven